Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y para los que no me conocen, también bienvenidos. Mi nombre es Cindy Arenas y en este canal hago muchísimas, muchísimas recetas deliciosas, sin azúcar y muy, muy bajitas en carbohidratos, lo que las hace perfectas para el estilo de vida cetogénico y low carb. También de vez en cuando me gusta hacerles este tipo de video donde les muestro qué como en un día entero en este estilo de vida. Y esta semana es extra especial porque estoy subiendo videos todos los días de este tipo, así que les estoy compartiendo muchísimas ideas sobre cosas que pueden comer deliciosas y obviamente súper bajitas en carbohidratos. Así que si eso es algo que te interesa ver a ti, te invito a que te suscribas. En este momento son las 10 y media de la mañana, me voy a tomar un cafecito keto con un ingrediente nuevo que he querido probar hace rato en mi café, pero quería dejarlo para hacerlo en cámara con ustedes, así que vamos para la cocina. Bueno, en el café de hoy voy a probar algo nuevo y estoy emocionada porque siento que va a saber súper rico. Yo les he mostrado antes a ustedes esto que es crema o mantequilla de coco, coconut butter. Yo normalmente lo he comido como snack, sabe a puro coco, muy, muy rico, pero el otro día vi que Mega de Keto Connect dijo que le pone esto al café. Ok, entonces me pareció súper interesante, lo quiero probar y contarles cómo me parece. Ahorita puse a derretir, esto normalmente en mi casa siempre hace frío, así que eso estaba sólido, se solidifica cuando están a temperaturas bajas o frías y pues si lo pones al calor se derrite. Así que lo puse a derretir un poquito porque estaba como mal incorporado, por eso es que luce así. Entonces le voy a poner una cucharada a mi café de esto. Aquí solamente tengo café negro, no le he puesto nada todavía. Le voy a poner también una cucharada de crema para batir o heavy cream. Ahora lo voy a batir. Hice un desastre para variar. Bueno, no le voy a poner nada de endulzante, no le voy a poner nada más de grasa porque miren los macros de la crema de coco. Eso básicamente voy a estar reemplazando como el aceite de MST o la mantequilla o el aceite de coco que usualmente le pongo. Así que lo voy a probar y ya les cuento cómo me pareció. Está rico. Se siente un poquito como granosito, pero el sabor está bueno. Siento que se parece como cuando le añado aceite de coco a mi café en lugar de MST. Sabe a coco. Sí se siente un poquito como la textura diferente, un poquito como espesa, como granosita rara. Por lo menos para variar a veces, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que me canso a veces de las cosas un poco rápido. Entonces me gusta estar probando, innovando. Así que si ustedes tienen crema de coco en la casa, pruébenla a ver si les gusta. Yo lo usaría de vez en cuando. En realidad lo que más me gusta usar es aceite MST o mantequilla. Pero para de vez en cuando está chévere probar esto. Y entonces me voy a tomar el café. Hoy estoy editando, amigos, desde muy temprano, muy juiciosa, el video que les voy a subir mañana. Así que voy a seguir editando, tomándome mi cafecito keto. Y los veo más tardecito para contarles qué voy a almorzar. Amigos, si mi video está extra tarde hoy, es por este chiquito que no se quiere entrar. Ok, vamos. 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 Está tomando vitamina D, su solecito sagrado, y no se quiere entrar. Y yo tengo que volver ya mismo a seguir editando. Vamos. Vamos. Y bueno, amigos, se llegó la hora de almorzar. Hoy terminé de subir el video un poquito más temprano, pero igual pues eso me demora toda la mañana. Entonces con ese rato de subirles videos todos los días me ha vuelto como mucho más práctica. Entonces quiero como una de las recetas que les comparto al día, que sea más elaborada, algo así. Pero la segunda usualmente es como algo más rapidito, para evolucionar rápido. Y estoy empeñada en usar el poco de chili que me quedó, que es una porción. Les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Va a ser algo delicioso y rápido. Y pues es otra manera de reusar una receta que ya les compartí, pero en una manera diferente. Esta ya es la última porción de la receta de chili que les compartí, que no saben lo que me ha gustado. Esto estoy enamorada. Y hoy voy a comer solo yo esto, porque mi esposo ya se comió un poco del quiche Lorraine que les compartí ayer. Así que voy a calentar esto. Y lo voy a hacer estilo como unos aguacates rellenos con esa carne de chili, un poquito de sour cream o crema agria. Y va a ser algo extremadamente delicioso, muy nutritivo y rapidísimo de hacer. Pues obviamente si ya tienen esta receta que preparé el otro día. Si no la tienen igual, esta receta de chili es facilísima de hacer. Les dejo el enlace aquí arriba en la pantalla por, creo que es por aquí, por aquí en la i. Bueno, se me ocurrió algo, sacarle un poquito de aguacate al aguacate. Más o menos este poquito, en realidad este aguacate no está muy grande. Y esto lo voy a poner en un recipiente y voy a hacer lo mismo con la otra mitad. A esto le voy a añadir un poco de crema agria. Esto es como media cucharada. Y también aquí mismo voy a añadir un poco de el chili. Revolvo esto muy bien. Y con esto voy a rellenar mis aguacates. Y lo voy a poner otro poquito por encima de crema agria a cada aguacate. Y ya está mi almuerzo rapidísimo, delicioso. Así fue como quedó. Esto va a estar súper delicioso. Le voy a poner un poquitico de cholula. Como les dije, mi esposo ya comió, pero está acompañándome aquí. Porque me ama. Buen provecho. Gracias mi amor. Y porque quiere probar. Y porque quiere probar. ¿Qué tal? ¿Sí? Buenísimo. Es que ese chili es muy versátil. O sea, ayer en esa receta quedó delicioso. Y en esto, a ver, yo lo pruebo. Y amigos, esto igual lo pueden rellenar con cualquier cosa. Con pollo, con atún, con salmón. Es algo que pueden hacer rapidísimo y extremadamente nutritivo. Qué perfección. No, ese chili es el éxito de en realidad todo. Es que el quiche, el maconchiche. Pues el quiche ahorita está también más pobre. Sí. Eso está. No, es que mejor dicho. Oye, ¿y tú qué estás esperando ahí que te den poker? ¿Quieres un treat acaso? ¿Quieres un treat? Oh my God. Ay, mira, y tu papá también te va a dar otro, por buen perro. Ay, buen perro. Te amamos, mi amor. Espera, espera. Y pues, bueno, amigos, este va a ser mi almuerzo. Ahora, más tarde, les voy a compartir una receta con salmón. ¿Qué? Eso se ve que está espectacular. Así que me voy a comer esto y los veo más tardecito. ¿Será que poker quiere una caminata? Caminata. Ah, sí. Ay, estás muy emocionado. Ah, caminata. Vamos, vamos. Vamos. Y bueno, vamos por aquí llegando de nuestra caminata larga. Esto fue lo que duró 1.5 millas, 2 kilómetros y medio, una hora. Bueno, ya van a ser las 8 de la noche y voy a preparar la cena de hoy. Hoy voy a estar haciendo un salmón, pero no es cualquier salmón, es un salmón con costra de nueces. Y pues, la verdad es que a mí me hace falta comer más salmón, entonces quiero como comenzar a probar recetas que me gusten. Y esta es de Maya de Hoso Miom. Yo confío muchísimo en sus recetas, así que estoy segura que esto va a quedar delicioso. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Cuatro filetes de salmón de aproximadamente un cuarto de libra cada uno. Obviamente de esta receta salen cuatro porciones, las cantidades que les voy a dar son para estas cuatro porciones. Si ustedes quieren hacer más o menos, simplemente ajusten las cantidades de acuerdo a sus necesidades. Cuatro cucharadas de mantequilla con sal. Yo esta la puse a derretir un momentico en el microondas. Esto también equivale a de los sticks o palitos que vienen de mantequilla, la mitad de uno. Dos cucharadas de endulzante pulverizado. Yo voy a estar usando este que es fruta monje con eritritol, el de siempre. El que yo compro es este que lo venden en Costco, ahí sale muy barato. El segundo lugar que sale mejor es Amazon, pero si ustedes lo pueden conseguir en Costco, mucho mejor. Si no, les dejo el enlace a Amazon en la caja de información. Yo lo que hago es que lo compro así granulado y cuando necesito endulzante pulverizado lo paso por mi Nutri Ninja y queda súper bien. Así que dos cucharadas o tablespoons de esto. Un cuarto de cucharadita o teaspoon de pimienta cayena. Ya que esto es un poquito picante, si quieren menos sabor a picante, usen menos. Media cucharadita de paprika ahumada. Media cucharadita o teaspoon de sal. Media cucharadita de extracto de maple. Esto en español se llama arce, si no me equivoco. Esto se usa pues en muchas recetas que yo he hecho. Lo compré por Amazon, también lo venden en Walmart. Y por último, tres cuartos de taza o 90 gramos de nueces pecanas. Estas vienen enteras, pero ahorita las vamos a picar. Y eso es todo lo que vamos a necesitar. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar una bandeja para hornear, ponerle un poquito de papel aluminio y poner a precalentar nuestro horno a 400 grados Fahrenheit o 204 grados Celsius. Ahora vamos a preparar el glaseado en un recipiente mediano. Voy a poner aquí la mantequilla. Pensé que estaba grabando y no lo estaba haciendo, pero simplemente le añadí las dos cucharadas de endulzante. Les estaba diciendo que obviamente este glaseado es dulce. Si ustedes quieren, pueden ajustar la cantidad de endulzante o incluso omitirlo, si no quieren ningún tipo de dulce. Y simplemente le añadí la pimienta cayena. ¿Es cayena o de cayena? No estoy segura, pero ya la puse aquí. Ahora le voy a añadir la media cucharadita de paprika, la media cucharadita de sal y por último el extracto de maple. Esto lo revolvo muy bien hasta que se incorpore todo. Ahora lo que estoy haciendo es que con una brochita de repostería estoy esparciendo la mitad del glaseado por cada pedazo de salmón. Vamos a usar la mitad de este glaseado y la otra mitad la dejamos para el siguiente paso. Me aseguro de esparcir todo muy bien por los lados. Ahora voy a picar las nueces pecanas en pedacitos más pequeños. Esto también lo pueden hacer en un procesador de comidas con cuidado de que no se les vaya a volver harina de nueces pecanas porque eso sucede bastante rápido. Maya dice que si no tienes nueces pecanas puedes usar cualquier otra nuez como nuez de nogal o almendras. Así las dejé de pequeñitas, lo voy a añadir a el recipiente donde tengo el glaseado. Esto lo revolvo muy bien hasta que todas las nueces queden cubiertas por el glaseado. Ahora voy a repartir esta cantidad entre los cuatro filetes de salmón. Ahora con nuestras manos limpias vamos a presionar las nueces pecanas al salmón. Y aquí aprovecho para recoger las que se habían caído por el lado. Y entonces esto ya está listo para irse para el horno. Vamos a dejarlo por aproximadamente 10 minutos. De nuevo a 400 grados Fahrenheit o 204 grados Celsius. Bueno, ya han pasado 13 minutos y los voy a sacar. Voy a dejar reposar esto por un par de minutos. Lo voy a servir y les cuento qué tal quedó, pero huele delicioso. Bueno, así fue como quedó. No, no, ya. Está delicioso. ¿Sí? Sí, holy. Cuéntame. Como que empecé a comer más y más. Quiero encontrar más picanas. Wow. ¿Qué te parece de ti? Wow, súper bueno. Yo les he dicho antes que no soy muy de pescado, pero esto está buenísimo. Y un poquitico picante también. Como les decía, si quieren que no quede tan picante le bajan a la pimienta cayena. Pero eso está súper rico, súper, súper rico. Otro, otro plato. Otro éxito. Otro éxito. De esa receta salen cuatro porciones. Nos estamos comiendo dos cada uno porque comemos solo dos veces al día. Entonces, por eso cada comida es mucho más densa en todos los macronutrientes. A mí, en realidad, cada vez me hacen menos falta los acompañantes o guarniciones. No sé tú qué piensas, pero antes yo tenía que tener algo al lado. Ahora no me hace falta, pero si ustedes quieren lo pueden acompañar con cualquier vegetal. Bajo en carbohidratos rostizados, brócoli, zucchini, lo que a ustedes les provoque. A mí no me hace falta nada más. Así que, así mismo, les vamos a comer esto. Aquí ya está nuestro tecito de rosas con colágeno para tomarlo ahorita después de terminar de comer. Este es el té. Casi se me olvida que hoy compré esto en Publix. Este té me parece súper rico. No lo compro así seguido, pero para de vez en cuando de la marca Buy. Pero no es cualquier bebida de esa marca, porque hay unos que no me gustan. Es el que dice Super Tea, como súper té. Este de frambuesa me encanta y también el de durazno. Es muy rico y los macros son muy buenos. Tiene un gramo de carbohidrato por toda la botella. Súper bien. Están dulzados con eritrito, no sé si alcanzan a ver allí, porque esto no se enfoca. Y sí, los ingredientes son buenos. Vamos a tomar este tecito. La mayoría de veces yo tomo agua, pero de vez en cuando me gustan estas cosas. Es muy rico este té. Me encanta. Vamos a cenar esto. Como les dije, a tomarme el té con colágeno. Ahorita a ver algo en Netflix, a relajarnos y a dormir para mañana desde tempranito yo levantarme a editar. Y bueno amigos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. También compartir esos videos con tus amigos o familiares que están en este estilo de vida o que quieren entrar para darles ideas de cosas deliciosas que pueden comer y que no se aburran. También me encantaría que si recrean estas recetas, que me manden sus fotos o me etiqueten, ya sea en Instagram o Facebook. Ya estoy usando Facebook hace poquito porque ustedes me lo pidieron, así que si quieren, por aquí les dejo mi usuario para que seamos amigos por allí. Y no siendo más amigos, me despido por hoy. Nos vemos entonces mañana en el próximo video. Los quiero muchísimo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!